Con este saque de salida El equipo de la Fogas de Italia Italia es el paso a Serrano Yo soy el siguiente número 4 ¡GRADON TERRANZO! Y Richard se detiene Y Richard se detiene El equipo de la Fogas de Italia Con el segundo equipo de Italia ¡GRADON TERRANZO! ¡GRADON TERRANZO! ¡GRADON TERRANZO! ¡GRADON SE PREPARA! ¡GRADON! ¡GRADON TERRANZO! 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 El enemigo de Italia ha comenzado con las horribles banderas. Ahora hacemos el bajo de base para penetrar el afro. Y Guillermo Pérez va a bajar la bandera en forma de una vaca. Y su venza es suficiente. El enemigo obra y dejó el balón. El enemigo metiendo las banderas, así que falta el balón. ¡Ole la chata! ¡Y Guillermo Pérez va a bajar la bandera en forma de una vaca! ¡Es un venza suficiente! ¡Es un venza suficiente! ¡Todo de una manera más fácil! ¡No pasó! ¡Hace la defensa de Gordy! ¡Machorpeado! ¡Polive! ¡Polive! ¡Pero deben avanzar a la defensa de Italia! ¡Claro! ¿Con quién nosotros? ¡Aliadán! ¡No, no, no! ¡Mishan, guiamos la defensa de Italia! ¡Fue un pase! ¡Mishan, guiamos la defensa de Oliver! ¡Muchan, guiamos el balón! ¡Muchan, guiamos! ¡Las vienen lejos! ¡Muchan, guiamos la defensa! ¡Muchan, guiamos la defensa de Italia! ¡Muchan, guiamos la cumpleaña! ¡Muchan, guiamos la defensa de Italia! ¡Eh, seguro que se acabe! ¡Muchan, guiamos la defensa! ¡Stick! ¡El tiro fue bloqueado! ¡Coma esto! ¡Intenta detener mi nuevo tiro de tigre! ¡Muy patas con todo de ganado! ¡Lo impresionante el tiro de Steve Fugger!